André la puerta Ay, vete tu pa'o para que todo el mundo afinque Apriétate un poco más y verás que es un placer No lo pisen más, mueve un pie Quiero estar a seguir porque tú sabes bien que la vida es un trompo ¡Cómo! Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquí te tengo la verdad Con el joy Aprieta un mejor Aprieta la casi es mejor Aprieta un mejor Aprieta la que te exprime Aprieta un mejor Aprieta la casi es mejor Aprieta un mejor Porque la música te emociona Oh, oh, oh 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 Aprieta un mejor 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 Yubidu, la gente canta Yubidu, la gente canta Yubidu, la gente canta Yubidu, la gente canta